Recientemente, Andrea LeBarreta sorprendió a sus seguidores al aparecer en el póster, y avance de la película de comedia Mamá se fue de viaje, que se estrenará en septiembre. Además, en el primer tráiler lanzado a través de redes sociales, donde se presenta la historia de Casandra, una ama de casa frustrada porque siente que su familia no la valora, por lo que decide irse de viaje, sin su esposo e hijos para que la extrañen. View Dispost on Instagram Flor de Hibisco Flor de Cerezo Flor Flor de Hibisco Aposts Aremba y Andrea LeBarreta, arroba Andrea LeBarreta, On Mar 7, 2019 Atlas 12 y 43 p.m.p.st. En ese sentido, Mamá se fue de viaje es una adaptación de la cinta argentina del mismo nombre estrenada en 2017, dirigida por Ariel Winograd y distribuida por Daimonds Films. Es un personaje divino y una película en la que el papá y los hijos son protagonistas, creo que la va a disfrutar mucho toda la familia, comentó LeBarreta sobre la cinta en la que participa. Me siento muy emocionada, ilusionada y agradecida de regresar al cine. Publicado en YouTube por Cinemex el 4 de marzo. 2019 con información de La Verdad Noticias te puede interesar, la candidata a la SCJN, Celia Maya, aclara lo dicho sobre parejas homoparentales Galilea Montijo presume sus curvas con sexy traje de baño en Acapulco. Janet García y su trasero calientan las redes que importa si son implantes. Le dicen Teleformula en vivo Andrea LeBarreta. Cinta familia mamá se fue de viaje. Redes sociales video. ¡Suscríbete al canal!